Néstor, ¿cómo fue ese momento tan difícil que vivieron? Imagínense que uno deja todo tirado. Gente que pierde sus ganaditos, sus gallinas, sus marranos. Tenía cuatro hectáreas de plátano aquí al antiguo, todo eso quedó tirado. La casita, todo quedó tirado ahí. Y salimos como pluma en el aire, sin nada. Pidiendo chance en las carreteras, que los buses no nos querían ni agarrar tampoco, porque estén sin plata y sin nada. Muchos coyeron para Tierra Alta, yo cogí, como les digo, para vivir. Allá para padecer, porque uno cuando llega nuevo a una parte, nadie lo conoce. Me fui para allá porque allá vivían los familiares de mi papá. Y duré como mes y medio sin conseguir trabajo, padeciendo con mis hijos. Horrible. ¿Cuántos años permaneció por fuera de su tierra? Cinco. O sea, de volador, que es mi tierra. Cinco años. ¿Y fuera de la parcela de sus pedazos de tierra? Catorce, casi quince. ¿Durante ese tiempo, cómo hacía para sostenerse con la familia? Trabajando en fincas. Trabajando en fincas, ganándose unos jornales. Ganándose unos jornales. ¿Y cómo es que, y ahora que retornaron, desde que les entregaron los títulos, cómo ha sido ese retorno, cómo ha sido organizarse nuevamente por acá? La verdad es que nosotros aquí nos hemos ido organizando casi que solo. Porque no hemos obtenido ninguna clase de ayuda del gobierno, sino la restitución que nos dieron. Aquí está la tierra y muéranse ustedes si quieren morirse aquí. Y defiéndanse como puedan aquí. Pero todos los compromisos que hizo el gobierno con nosotros no nos ha cumplido ninguno sino entregarnos la tierra. Y hemos luchado, hemos metido solitudes de proyectos por todas las entidades y nos hemos obtenido el primer proyecto. La Organización San Jerónimo de Montería fue la que nos regaló tres mercados. No más. Nosotros consideramos que es la misma política de siempre. Cojan esta tierra y muéranse de viejo ahí y surjan como puedan. Eso es lo que pasa con la política. Y son sesenta parcelas. Somos sesenta parcelas que nos restituyeron nuevamente. Pero algunas están abandonadas precisamente porque no tienen cómo sostenerla. Miren, la que le estaba mirando de la viuda, que en la entrada, esto está en un monte. Ajá, es un... La señora no tiene ayuda de nadie. Y ella tiene su parcela prácticamente en montes porque no tiene forma. Además de lo difícil que es ponerles a producir, entonces ahorita les cobran impuestos. ¿Cómo es eso? Exactamente, nos están cobrando un impuesto que nosotros no debemos. Ese impuesto lo debe Mancuso. Fueron casi 15 años que estuvo la tierra. Entonces nos lo está cobrando el alcalde a nosotros. Nosotros vamos por los recibos. Yo estoy yo casi en dos millones de pesos. Casi la mayoría estamos aquí. La mayoría, podito, estamos casi en dos millones de pesos. Entonces Wismas ha dialogado con él y nunca conseguimos una audiencia con el alcalde, sino con el secretario de gobierno. Y el secretario de gobierno dice, no, pues yo voy a hablar con el alcalde y nunca nos da una respuesta... Nada, sino que... No, pues no pude hablar con el alcalde. La otra vez fuimos, hablé con el alcalde, pero no me dio una respuesta, sino que hay que pagar el impuesto. No, pues no me dio una respuesta, sino que hay que pagar el alcalde. No, pues yo voy a hablar con el alcalde. No, pues yo voy a hablar con el alcalde. No, pues yo voy a hablar con el alcalde. No, pues yo voy a hablar con el alcalde. No, pues yo voy a hablar con el alcalde.